El colectivo Verdad, Memoria y Justicia Acapulco inició con la jornada de búsqueda de sus familiares desaparecidos en la parte alta del Parador del Marqués, al sur de la ciudad capital. Del 24 al 28 del mes en curso, integrantes del colectivo realizarán búsquedas en algunas partes de Chilpancingo, derivado a que han recibido denuncias anónimas de que podría haber fosas clandestinas. Socorro Gil Guzmán, representante del colectivo, recalcó que dentro de la jornada tienen contemplado pegar las fichas de búsqueda de sus familiares, víctimas de desaparición forzada en diferentes puntos de la ciudad. Y andamos en la búsqueda ahorita sin ningún viático, sin nada, o sea, ni la comisión de búsqueda no nos quiso apoyar con las comidas. Hasta ahorita no nos han dado nada, pues nada, completamente. Nosotras somos las que tenemos que ver por los gastos, por los transportes que tenemos, que venimos de Acapulco ahorita. Entonces, así estamos buscando con nuestros propios recursos. La verdad, porque nos interesa buscar, no nos importa si nos dan o no nos dan. Para mí es lo peor que me ha pasado como ser humano y es lo peor que puedo ver que otra madre esté padeciendo esta situación. Es muy, muy dolorosa, muy desgastante. Nos desgastamos económicamente y nos desgastamos físicamente por andar buscando a nuestros hijos. No tenemos una vida, ya no tenemos una vida tranquila, una vida normal. Dejamos de vivir nuestra vida para vivir una vida, estoy todo el tiempo buscando a nuestros familiares desaparecidos. Platicábamos en Acapulco y pues usted dice que ningún día es normal, uno va a comer, se va a dormir, pero piensa en qué condiciones está su hijo. Pues sí, a veces a mí me amanece, a veces no puedo dormir en toda la noche, me doy vueltas y vueltas en la cama, me levanto. A veces me gana la desesperación y yo realmente deje de creer en Dios por toda esta situación que estoy viviendo, pero de repente pienso en que tal vez realmente Dios existe y me arrodillo y le pido y le suplico que me dé una señal para encontrar a mi hijo. Porque para mí no es justo que nosotras como madres tengamos que andar buscando a nuestros hijos, que no sepamos a dónde están y que las autoridades no hagan nada por encontrarlos porque esta ola de violencia pare. Cada día se siguen sumando más personas desaparecidas. Y yo me pregunto en qué mundo estamos viviendo o cómo vamos a terminar siendo un país fantasma donde ya no hay gente, donde vamos a andar todo el mundo buscando a nuestros familiares que están desaparecidos. Fuimos amenazados al principio, ahorita han parado las amenazas, me desplacé de Acapulco, me fui a vivir a otro lugar, a otro estado para cuidar la integridad de mis hijas y que ya no les pasara nada porque me amenazaron con que si no me iba se llevarían a una de mis hijas. Entonces, pues hemos sufrido muchísimo, hemos empezado de cero, hemos andado buscando a mi hijo con nuestros propios recursos, las autoridades nos niegan los recursos. Con imágenes e información de Yasmin García en la edición Fortino Sóstenes.